Ha sido tan cansado de esperar, pero por fin nos marchamos, Cristín. ¡Señora Cristín! Cuando en una pareja es solo una abuela, es doloroso, jovia. Ándate rápido, nos vemos en el puerto. Ey, cuida las cartas, yo llevo las fotos. Sí. Bueno, ya para, ¿no? Yo no entiendo cómo esperas volver a tener esa sensación o cerrar ese círculo, si lo que estás buscando son qué, ¿los ángeles? Presten atención, hay algo nuevo que deben decirles. Mira, no, no es por allá, ya. Yo sí sé quién soy. No ando hablándole a una viejita que no puede ver ni hablar. Siempre es así. Ellos. ¿Acaso ese muchacho no es quien dejó a la pobre chica en el altar? ¿Qué? Nadie nos ve. Nosotras te vemos, idiota, ¿cómo se te ocurre salir así? Ella lo que quiere es revivir a través de esos dos chicos, lo que alguna vez sintió. Nada más. Solo diremos la verdad y ya. Ok. Bueno, ¿se están conociendo un poco más? ¿A dónde vas? A ningún lado. Venga, venga. ¿Qué mierda está pasando, güey? ¡Tú no te vas a ningún lado! ¡No odio! Ella se merece una noche, Angie. Que levante la mano el que quiera salir de aquí. ¡Yo, mierda, yo! ¡Hacer cositas, no! Lo es una señora en silla de ruedas. Vamos a la casa de un curador. Santiago está acá. Mira, todavía tengo tu cuadro. Solo tranquilízate y ven, acá vemos qué hacer. Estamos... solos. ¡Shh! Soy Claudio. Adelante. Nunca. Pero nunca dejes de bailar. ¿Por qué está como momia? Te voy a contar bueno, pero no le dices a nadie. Su mirada busca algo en el horizonte, Cristina. Yo solo creo que me amaste bien. Y que se recupere. ¡Es aquí! ¡Aquí! No me diga Ricardo González. Usted dígame, don curador. ¿Sí? Fundador. Su, soy tu taita. ¿Sí? ¡Ah, pendejo! No puedo robar todas las horas porque voy a enloquecer.